Corrección en ley de transparencia y acceso a la información Y la Presidencia de la República adelantó la revisión oficiosa del proyecto de ley que habría de convertirse en la Ley 1712 de 2014, mediante la cual se creó la Ley de Transparencia y Derecho al Acceso a la Información. Para adelantar dicha labor, la Presidencia tuvo presente lo indicado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-274 de 2013, por la cual se adelantó la revisión oficiosa del proyecto de ley y llevó a declarar la exequibilidad del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, el cual será reemplazado por la norma que se expida. Y conozca todos los detalles que tienen implicación y relación con esta nota de actualidad, ingresando ahora mismo y fácilmente a www.forum.com.co y visitándonos en Fórum Análisis. Descargue también nuestra aplicación en sus equipos móviles y consulte nuestra completísima biblioteca de normas en www.buscarnormas.com. Fórum, el valor del conocimiento. En buscanormas.com podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en Derecho Público, Comercial, Laboral, Contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar Enter. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.